Música Los protagonistas del teatro, actores, directores, dramaturgos y docentes charlan con nosotros sobre sus comienzos, proyectos y la realidad actual. La protagonista de hoy es una persona agradecida. Sí, porque ella agradece a la familia, a los amigos que, según ella, siempre se cuelgan de sus locuras cuando el alma le dice que tiene ganas de gritar los escritos y compartirlos con el público. Agradece a las actrices y a los actores que año a año la acompañan en esta caminata, porque sin ellos el decir de ella quedaría en silencio. Agradece también toda la contención que recibe de parte de la familia, de los actores sobre todo, porque a veces la tienen que bajar, dice, por la realidad del teatro independiente, porque si fuese por ella metería un tren o un avión dentro del escenario. ¿Es tan así, Mari, de la iglesia? Mira, me hiciste reír, me hiciste emocionar mucho, leíste sobre mí y eso me gusta antes de una charla. Sí, es así. Es así porque comienzo mis escritos y comienzo a volar, empiezo a escribir, a escribir, a escribir. Nada me para, empiezo una idea y la quiero terminar, después surgen otras cosas. Y vos me pides escritos, están tachados, vueltos a escribir, páginas escritas al borde de cada renglón. Porque soy como una persona que necesita, como dijiste bien, gritar lo que pasa en el exterior, pero sobre todo también lo que pasa en mi interior. No me quiero quedar con nada guardado. No me quiero, soy la persona que me gusta dar. Me gusta dar, me gusta ofrecer. Me gusta dar y ofrecer también las cosas que yo estoy aprendiendo, las cosas que sigo aprendiendo. Y bueno, y tengo esta gente, como dije, que sigue mis locuras y que año a año me acompaña y que dice, a ver qué hacemos este año y nos ponemos a trabajar porque es un grupo de trabajo donde yo escucho, ellos me escuchan y ahí es como una explosión de ideas y salen los proyectos, ¿no? Y sí, una vez me lo dijo un dueño de un teatro. Yo creo que si podrías meter un avión dentro del escenario, lo harías. Y yo dije, sí, ya se hizo, porque el principito ya lo hizo. Entonces yo capaz que me tenía un tren. Porque ya cuando se dio la hora del principito, me quedé una avioneta dentro del escenario, ¿no? Así que las cabezas de los dramaturgos, las cabezas de los directores, qué bueno, qué bueno que eso siga creciendo, que eso se siga desbordando, como digo yo. Después puede ser que te guste, no te guste, lo que un director o un dramaturgo escribe, pero lo bueno es hacer, hacer desbordarse, dejar que fluya todo. Y si hay gente que te acompaña es porque, bueno, la vida es lo que hizo así y nos llevamos todos muy bien. Y me gusta eso, ¿no? Compartir con mi familia, con mis amigos, con la gente de teatro. Soy así. ¿Cuándo empezaste a escribir teatro, Mari? Hace muchísimos años, como algo perdido ahí en la escuela primaria, así te lo digo. Estábamos con una compañera, Elizabeth Napoli, que siempre me acuerdo de ella, que era otra loquita como yo. Y las maestras, yo decía, pero las maestras a niñas de 10, 11 años, ¿cómo les dejaban que tomaran el escenario, no? Esas maestras tan osadas también. Y escribíamos obras que salían de publicidades que veíamos, nos disfrazábamos de payaso, salían improvisaciones arriba del escenario, nos divertíamos. Y los chicos, mis compañeritos aplaudían y la pasábamos re bien. Y las maestras también las mirábamos y sonreían y nos decían, hay chicas, ustedes dos, hay chicas, ustedes dos. Y bueno, yo seguí por este camino, seguí el secundario, y después es como que me abordé a esto que es el teatro. Comencé con teatro barrial, con teatro en los barrios, comencé en mi barrio. Primero como locutora, cuando había algún acontecimiento barrial, yo ya estaba arriba del escenario, ahí convocando a la gente. Después por medio de una sociedad de fomento. Esas locuras que se me atendían a mí de estar siempre presente, hasta levantando a los vecinos a las 11 de la mañana un domingo, poniéndoles música, por medio de una ventana, diciendo noticias que iban pasando o que me iba enterando. Siempre fui así, fui chispeante, conversadora, ganas de transmitir sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí. Me pareció que el teatro era una buena forma para transmitir lo que yo sentía. El teatro, el cine, amo las artes en general. Comencé estudiando música, guitarra, baile más o menos, te voy a decirte, soy media durita, me encanta la música, pero baile más o menos ahí, soy media tablita. Pero me encanta, amo la música, en mi familia también me acompañan con el arte, mi hijo, mi nieto, también tocan instrumentos, están en el grupo conmigo, porque en mis obras te cuento algo que es como una fusión de arte, que es lo que a mí me gustaba, explotar el arte y cómo meterlo y mostrarlo todo junto, pero coherente, no que sea una cosa toda así, me damos esto, 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 sino trabajando año a año para que esto fuera coherente y pudiéramos transmitir realmente lo que sentíamos. Y así incluí música en vivo, después incluí danzas, y después incluí lo que es la ficción por medio de películas, ¿no? por medio de cortos, que también incluí en las obras. Sí, aparte, con mucho compromiso, ¿no? Porque por ahí leí algo de Ni Una Menos, que habla sobre la violencia de género, ¿no? Obras con mucho compromiso. Sí, somos un grupo comprometido, gracias a Dios. Somos un grupo que siempre quiere ayudar y decir y compartir, sobre todo, vos verás que yo comparto no solamente mi teatro, o lo que yo hago, sino lo que hacen todos mis compañeros. Comparto las obras de muchos, ahora lo que estamos haciendo por medio de la virtualidad, también lo comparto, porque me gusta eso, de no ser egoísta en ese sentido, porque si no, no te deja crecer el egoísmo. Entonces comparto todo lo de mis amigos, todo lo que hacemos, todo lo que hacen los teatreros, y más en las condiciones que estamos viviendo ahora, que más ayuda necesitamos, ¿no? Sí, es cierto. Y es una forma también de crecer, de mostrarte, de cada año tener una propuesta nueva, de ir a ver todos los espectáculos para ver qué están haciendo otras personas, cómo pueden influir esas personas en mí, en mi grupo, cómo puedo hacer yo para seguir el camino que tomé, o el camino que elegí, cuando a veces las cosas se hacen tan difíciles, ¿no? Sí, con Ni Una Menos hace rato que teníamos nosotros, luchándola ya desde el comienzo, cuando las chicas comenzaron a gritar desde adentro, como yo, enseguida me acoplé a eso, y por medio del teatro, y por medio de fotografías, que es también una red que incluyo, comenzamos a hacer trabajos para difundir. Trabajos y fotos que salieron de obras que hicimos, porque lo mío es muy teatro social, es muy teatro social. camino a las calles, converso, miro, estoy, investigo, camino al lado de esa gente de la cual yo necesito hablar o contar cosas, para que se pueda saber, sobre todo saber, que no somos únicos, no estamos únicos acá, no somos una sola clase. Hay varias clases. Esas clases sociales que están a la orilla de cada uno de nosotros, también tienen cosas para decir y a veces no se puede. Pero no hablo solamente de las clases bajas, también de las clases altas. A veces tampoco pueden decir lo que sienten, o están más allá de lo que sienten, por vergüenza, por el que dirán, por no exponerse. Así que yo creo que en todos lados el ser humano tiene esa gota de no querer mostrar realmente cómo son, o realmente cómo viven, o realmente los pensamientos que tienen, porque se la pasan pensando en la opinión del otro. Y más en teatro, te diría, más en teatro y en este camino que se vive ahora. Porque si sos de derecha o sos de izquierda. Porque si sos macrista o sos cristinista o sos albertista. Y si sos cristinista no te voy a ver. Si sos macrista tampoco te apoyamos. Así que la gente tiene miedo. Sí, sí, es un problema. Ese es un problema que... Hasta expresar realmente su sentir, ¿no? Tienen miedo. Porque tienen miedo de ser, no sé, como desechados. Si dice algo o si opina sobre algo, tienen ese miedo. Ni una menos, a veces estoy de acuerdo con todo el trabajo, y a veces no estoy tan de acuerdo cómo quieren presentar ellas ese pedido de auxilio. Pero sí estoy de acuerdo con lo que es la base, ni una menos. Con terminar con esto de la opresión a la mujer y las muertes, las muertes diarias que siguen provocándose día a día y que nos espantan, ¿no? Que de una forma nos espantan. Y que bueno, que la mujer dijo basta, pero no ahora, ¿eh, Osvaldo? La mujer dijo basta hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo buscando caminos que la acerquen más a la vida, saliendo de sus casas, escuchando más noticias cuando antes no se podía, votando sobre quién quieren que nos gobierne. Lo primero es ese cigarrillo en la mano, que ese cigarrillo en la mano no fue una cosa de decir, fue como una protesta más que nada, diciendo si yo tengo ganas de fumar, fumo, si yo tengo ganas de cantar, voy a cantar, si tengo ganas de bailar, también lo voy a hacer. Fueron muy de a poquito, porque imagínate que estamos en 2020 y todavía la mujer está luchando por esas cosas, ¿no? Así que mirá que le entro. Fueron muchos años de opresión, muchos años de estar reprimida la mujer, digamos, por la cultura machista, ¿no? Entonces cuesta, seguramente que cuesta mucho. Y cuesta derribar toda esa cuestión que hay sobre el machismo. Cuesta derribarlo, seguramente. No, tampoco. Gracias a Dios tenemos hombres que acompañan, ¿no? También. Sí. Tenemos hombres que acompañan a la mujer en estas nuevas etapas que vamos de a poquito abriendo, estas puertas nuevas que vamos abriendo. Siempre está ahí parado un buen hombre que dice, sí, chicas, tienen razón, todos tenemos la misma naturaleza, nacemos todos iguales, vamos a morir de la misma forma, desarrollemos también todos iguales. Y cuánto que ayudó la mujer a este hombre en la vida. Cuánto que ayudó también la mujer a los hombres en la vida. Ya sea desde la ciencia, desde la educación, desde el compañerismo, desde un matrimonio, desde darle hijos. Cuánto que ayudó a este hombre a poder realizarse, a sentirse bien. Y cuánto también frenó cuando eso que quería conformar, que era su familia, no funciona. O cuando es maltratada en un trabajo también, tener el derecho a réplica y a renunciar, o a pedir por derechos propios. Cuánto avanzó esta mujer. Pero sigo diciendo que lo está haciendo todavía muy lentamente. Ojalá que esa lentitud, Osvaldo, sirva para que quede. Para que quede. Que sea lento, pero preciso, ¿no? Que sea lento, pero que esté instalado. Yo creo que no hay vuelta atrás. Yo creo que esto va camino a no volver atrás, me parece a mí, ¿no? Yo quiero consultarte porque vi unos pequeños avances, vi algunas cositas de una obra que se llama Coronado de Espinas. Y vi que ahí había una fusión, un poco de música, un poco... Contame un poquito de esa obra. Sí, Coronado de Espinas llegó en un momento de mi vida preciso, diría yo. Fue una obra que yo tenía en la cabeza hace aproximadamente tres años, contar la vida de Jesucristo desde mi propia visión y desde Jesucristo más hombre, ¿no? Más hombre que esto del que te hace ver o te hace caminar o te hace... ¿Cuál fue su caminar? Porque yo pensé, y esto también va a lo que acabamos de hablar, mirá Osvaldo, cómo se asocian las cosas. Pensé que Jesucristo fue el primer revolucionario que ayudó a la mujer, por medio de María Magdalena. Fue el primero para mí que dijo, a esta mujer no se la va a pedrar, porque quien tenga algo que esconder o que no tenga que esconder, que arroje la primera piedra, ¿no? Fue creo que el primer defensor de la mujer, en ese caso cuando la mujer era peor que nada, porque era peor que nada. Entonces para mí ya fue un revolucionario él, y lo tomé de ese lado. Busqué el caminar de este hombre por la vida más natural, no tan ficción más que nada, sino más real, ¿no? Que fue un hombre real, que se dio cuenta mucho antes que por ahí otros hombres, otras mujeres, de lo que iba a pasar o por lo que tenía que luchar. Como que lo tenía mucho más claro eso. Y lógico que una persona así tiene que ser perseguida, ¿no? Porque es así, la persiguieron. Yo hace tres años que comencé con esa obra, en la cabeza, así pensándola, desde ese lugar. Después me enfermo, miramos lo que son las paradojas de la vida, ¿no? Me enfermo, contraigo un cáncer terminal, tengo cáncer en pulmón, un cáncer avanzado por medio de médicos que no se dieron cuenta, aunque yo fui al médico, por eso digo siempre, vayan al médico, exijan, exijan. Con un montón de placas sacadas, con un dolor muy puntual, no tenés nada, no tenés nada, no tenés nada, hasta que cuando fui una vez que no daban más, me dijeron, sí, hay un tumor grande, un tumor madre, en el pulmón derecho y ya se ramificó el pulmón izquierdo y tenés todo el medio estino también tomado. Imagínate ese golpe, ¿no? Me podía haber puesto a llorar o me podía haber puesto, no sé, a hacer cosas o a reanimarme o tomarlo como un refrío también, pero con respeto. Y bueno, decidí eso, decidí no pensar en que era un cáncer terminal, vivir mi vida día a día con lo que esto conlleva, llevarlo, hacer el tratamiento que corresponda, pasé por todas las etapas que te puedas imaginar, aparte del dolor, aparte de paso a paso reponerte los días que estoy fuerte, y lo hice. Lo hice, no me puse a llorar, es lo que me tocó, es lo que la espalda resiste, y dije, lo voy a llevar con dignidad. Y así lo estoy llevando. Y yo creo que la doctora me decía, vos sos un milagro, sos un caso único, porque ya llevamos como dos años y cuatro meses con esto, y bueno, vos me podrás ver cómo estoy. Todo sigue ahí, pero se paró. Se paró donde estaba, donde estaba hace dos años y medio. Entonces, llámalo como vos quieras, pero se paró ahí. Se durmió en mí. Con todo el desastre que hizo en mi cuerpo, se durmió. Entonces yo aproveché esto para decir, bueno, si te dormiste yo voy a estar despierta. Y empecé el hacer, empecé el hacer, y me vino a la cabeza hasta ahora, porque cuánto agradecer también. Yo no soy muy, muy creyente, te lo voy a confesar, pero sí el ser humano siempre se tiene que agarrar de alguien, de algo más superior a uno, como para que lo escuche, como para que suplicarle o pedirle, ¿no? Y así me pasó a mí. Es como que entablé esta relación con este Jesucristo hombre, y empecé a caminar su vida. Empecé a escribir, a conectarme con el grupo, y lo hicimos. Y mostramos todo lo que queríamos mostrar. Y pusimos tela, colgamos tela, para que ese ángel baje. También hicimos un infierno, porque es por lo que pasé también, pasé por un infierno. También puse ese infierno. Es que hay una fotito, si viste en mi face, hay un pedacito de ese infierno. Sí, 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 lo vi. Puse un Jesucristo con miedos. Un Jesucristo también pidiendo cosas. Un Jesucristo con dudas. Como si es un ser humano, como un ser humano lo puse. Porque yo creo eso, creo que fue un ser humano que estaba adelantado en la vida, y que tenía otros sentimientos que en ese momento la raza humana no lo tenía, o no lo pensaba, o no lo sentía. Y me tomé de ahí, y caminamos este coronado de espinas, que hicimos, creo que tres, cuatro funciones, y después nos vino el coronavirus, ¿no? Claro. Con mucha gente. Gracias a Dios tuvimos la aceptación de mucha gente. Muchos creían que se trataba de una iglesia, que estaban haciendo como... Pero bueno, no. Después se dieron cuenta que era una obra de teatro. Y el que me conoce a mí sabe que va desde otro lado esta obra. Bueno, pero está para retomarla en cualquier momento, cuando se pueda volver otra vez a... Totalmente, totalmente lo vamos a hacer. Teníamos fechas pendientes en varios teatros. Así que totalmente. Pero igual seguimos trabajando en otras cosas también. ¿Están ensayando algo por Zoom o están manteniendo contacto? Sí, sí, sí. Continuamente para no perder la maña, ¿no? Digo yo, continúo escribiendo, continúo adaptando, continúo metiendo mi propio sentir en las cosas que voy leyendo también. Porque cada uno va interpretando lo que va leyendo de la forma que es uno, ¿no? También. De todo el que lee un libro, de una película, de una obra de teatro, no piensa lo mismo. De esa película, de esa obra, no piensa lo mismo. Y está bueno, está muy bueno. Entonces estoy, adapté una película y estoy trabajando sobre ella, donde le metí el argentinazo, ¿no? Como quien dice, lo que es la Argentina en sí en la película. Y ahí se habla de muchas cosas también. También de la violencia de la mujer, de un desfalco bancario, de lo que sienten las mujeres cuando no pueden separarse de un hombre, lo que le pasa a un hombre cuando están enamoradas de la mujer equivocada, están enamorados, perdón, de la mujer equivocada. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con la rutina diaria? ¿Las oficinas? ¿Qué le pasa a la gente en los trabajos? Es decir, todo un sentir y cómo alguien puede llegar a su punto límite. Cómo una persona, con todo eso que conlleva la vida, puede a veces llegar a un punto límite y decir basta. ¿Y de qué manera dice que basta, no? Porque eso es lo más rico de la película. De qué manera cada personaje enfoca ese basta. Y te va a sorprender esa película, porque yo soy muy realista en ciertas cosas. Y si yo tengo que mostrar sangre, la muestro. Y si tengo que mostrar a alguien que se pelea, se va a pelear. Y no sé si habrás visto encarceladas. Sí, vi una partecita, sí, fui mirando. Y si tienen que decirse cosas, se las van a decir. No me gustan las cosas acomodadas para quedar bien, sobre todo, ¿no? Si no me gusta la forma más real. ¿Qué diría yo o qué haría yo si a mí me pasa o me dicen esto? Y bueno, nos llevó todo esto en investigación, de todo un invierno y un verano, con todo el sentir de los chicos, conversando sobre la película con los chicos. Y yo le llamo a todos, ¿no? A la gente que lo compone, que tiene más de 50 también para mí, son todos chicos, ¿no? Es el chico, los chicos. Entonces es como que nos conversamos mucho y logramos hacer una cosa que es maravillosa. Esa conjunción del director, actriz y actor, esa comunión, poder discutir todo, porque yo discuto todo con los actores y las actrices, porque siempre digo, estudiaron tantos años, pobres, y después que venga un director o director y que le diga, no, eso no me gusta, tenés que hacerlo así o tenés que hacerlo allá. O sea, el director es la guía para mí, el director es el sentir. Yo nunca te voy a cortar en una escena algo que vos sentís, una pasión que vos sentís, una ira que vos sentís, una congoja que vos sentís. ¿Quién soy yo para cortar eso cuando un actor le pasa en escena? Al contrario, lo agrego. Porque si algo que yo adapto o escribo le provoca eso, ¿cómo se lo voy a cortar? Al contrario, lo agrego, lo agrego a esto que estamos haciendo. Y después también estamos haciendo un musical, que de eso todavía mucho no puedo hablar, pero es un musical muy grande, muy grande para chicos y grandes, que muy seguramente lo haremos para fin de año del año que viene, que trae un montón de cosas en lo que se refiere a color, vestuario, escenografía, o sea, es decir, es una bomba eso. Y refiriéndome a la peli, es como que es la primera vez que voy a hacer una película de largo tiempo. Siempre hice cortos, me encantan los cortos, podés mirarlo todo si querés, si entras al grupo Diverso Página. Muchos cortos hice. Y cada vez me gustan más. Y cada vez fui progresando, porque yo veo el primer corto que hicimos y me río, ¿no? Me río de la dirección, me río de lo que hicimos, y veo los últimos y me siento satisfecha con eso. Y siempre me decían, vos sos de cine, vos sos de cine. Y yo dije, no, yo amo el teatro, pero sí incorporo todas las artes. Y bueno, hice caso un poquito a eso. Y soy de cine, ahora es como que con esta peli estoy como apasionada, buscando set también de filmación, porque todo lo independiente, Osvaldo, da mucho trabajo, cuesta horrores, horrores. Tenés que poner a veces plata de tu bolsillo, que hace un tiempo no hay, no hay. Hace mucho que el teatro independiente viene cuesta abajo. Ahora se está ayudando bastante a muchos grupos, pero todavía hay unos que damos a la espera, ¿no? No se puede ayudar a todos. El teatro independiente es el más golpeado, el más vapuleado. Y si vos supieras las cosas buenas que hay en el teatro independiente, los actores y actrices que entregan todo para poder transmitir ese pedazo de papel que les da una dramaturga o un dramaturgo, o ese pedazo de papel que le entrega por primera vez un director. ¿Cómo entregan? ¿Cómo proyectan? ¿Cómo construyen? ¿Tendría que el actor o la actriz no trabaja? ¿Y qué fácil serlo? Por favor, que se saquen el sombrero, porque no saben lo que trabajan. Yo vengo del teatro independiente, hace muchos años que estoy en esto, y por eso nosotros acá en la zona siempre había encuentros, que me parece que es lo más hermoso que hay los encuentros de teatro, porque ahí uno ve el trabajo que están haciendo los demás, y uno viendo se aprende muchísimo y se comparte con los demás. Es hermoso. Bueno, ahora no se puede hacer en este momento. Se hizo un encuentro virtual hace poco acá de la región con los trabajos que se estaban haciendo a través de la tecnología, que es lo que nos está ayudando en este momento. Pero el teatro es presencial, es otra cosa. O sea, a pesar de que nos ayudó un poco la tecnología, nos falta el contacto, el estar ahí, presente, ¿no? Sí, el teatro es cuerpo. El teatro es cuerpo, y hay que ver esos cuerpos. Los cuerpos hablan de los actores y las actrices. Los cuerpos se entregan. Hay cuerpos, hay actrices y actores que están arriba del escenario y parece que los tuvieras acá. Parece que los tuvieras frente tuyo, porque te van llevando, te van llevando esa vorágine que ellos sienten y te sentís tan identificada a veces, por ahí no con toda la obra, pero con un pedazo, un trozo, algo de ese decir que tiene el actor o la actriz. Por eso siempre yo le digo a los chicos míos o a la gente que me acompaña, que seamos usados, no tengamos vergüenza de nada, tratemos de entregar, de ser, de gritar lo que sentimos, actuemos siempre pensando que ahí está sentado alguien, que nosotros podemos ser el reflejo de ellos, y por eso el respeto que le tenemos que tener. Pero siempre desde la verdad del personaje, siempre desde la verdad de la historia. Está la ficción, se mete la ficción, porque yo, lógico, si no metiera la ficción, no. Pero desde la verdad de algo que nos pasa, de algo que sentimos, y desde ese puntito interno de cada espectador, nosotros salimos a ese escenario. Primero por lo que nos sucede a nosotros, ¿no? Con la obra, o con lo que estemos haciendo. ¿Qué nos pasa primero a nosotros? ¿Cuál es nuestro sentir, nuestra visión? Y después ver qué pasa con los demás. Ver qué pasa con el público. Ver qué parte del público se siente mejor y qué parte no, porque el director al ver la obra, y está viendo al público también, que siempre tuve la idea de filmar al público. Siempre les prometí al grupo, grupos diversos, y mi grupo pueden entrar a la página también, siempre les prometí que cuando se daba una obra les iba a filmar lo que provocaban ellos en el público. Para ver la reacción del público. Porque está bueno eso, que el actor y la actriz sepan lo que hacen sentir al público, porque es maravilloso. Maravilloso. Como también hacían, es el que entra que se te para y se te va. Pero eso también es una buena reacción para mí. Porque quiere decir que, bueno, que eso que está ahí no es que no le gustó. No le gustó por ahí lo que se dijo, o de la forma que se dijo, o porque no lo apoya, o porque no sé, lo que sea. Pero al levantarse y irse, para mí también fue una buena reacción. Porque quiere decir que lo que estamos haciendo está bien hecho. Porque gustó o molestó. Claro. Pero algo significó dentro de esas personas, ¿no? Y el teatro independiente caminó, 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 y sin duda ahora yo creo que entró en una etapa de crecimiento total. Con directores y dramaturgos que realmente dijeron, basta esto, basta lo otro. Tenemos que decir nuestro sentir, y no el sentir que por ahí va a quedar bien, o el sentir que quieren escuchar todos, o el sentir para decoradito. No, no, no. Ahora yo creo que tomaron el verdadero sentir que cada uno, y se están haciendo trabajos muy buenos desde lo corporal, muy buenos. Y aplaudo a mis compañeros. Y llevo al grupo, a mi grupo, a ver obras de otros directores, obras de otros dramaturgos, porque ya te digo, el egoísmo no va conmigo, y se crece desde ahí. Se crece desde ahí, seguramente. Se crece desde ahí. Entonces no tengo ningún problema con que los chicos del grupo trabajen con otros directores, hagan otras cosas, porque somos teatro independiente. Y los actores y las actrices también son independientes. Tienen todo el derecho del mundo a probar, a hacer cosas con todos los directores que a ellos se les ocurra. ¿No? Y bueno, es un andar largo, largo. Sigo con esta enfermedad que te digo, llevándola, somos amigas ya, nos llevamos bastante bien. Hay días que gana ella, y hay días que gano yo. Pero los días que gano yo, no te quiero ni, no te quieras ni imaginar, no me para nadie. Y hay días que, bueno, ella también gana, porque es así. Entonces yo le tengo respeto, y hago más, un poquito de, de calmarme, de estar más, más achicadita. Y otros días gano yo, y guau, ¿no? Levanto ahí la antorcha. Ojo, ¿eh? Que se agarre cuando ganas vos. Y sí, porque también es una forma, como yo lo tomé, y al ser teatrera, ¿no? Y al transmitir cosas por medio del teatro, también dije, ¿por qué no transmitir esto que me pase? Claro. No quiero transmitir para otras personas, del saber que, que uno puede estar de pie hasta último movimiento. Porque yo dije, los árboles mueren de pie, yo voy a morir así. Voy a morir de pie. Haciendo lo que me gusta, con la gente que amo alrededor, y dando gracias por esta gran vida, que me tocó. No de riquezas, no hablo de riquezas, ¿eh? Ojo. No, no, no. Una gran vida que me tocó, por todos los afectos que pude ir, logrando, día a día en mi vida, y cada uno de ellos, dejándome un pedacito de ellos, para que yo pueda seguir de pie. Así que imagínate, lo feliz, lo feliz que estoy, y como dice una amiga mía en los reportajes del Grupo Diverso, te escribirías en el último, en la última hoja de tu libro. Y es eso, yo escribiría gracias a la vida, por toda la gente que recorrí, por toda la gente que me abrazó, por toda la gente que abracé, y por toda la oportunidad que tuve de brindar mis manos, por toda la oportunidad que tuve de sostener también, ¿no? Y que me entregarme y decir, bueno, acá estoy, hoy me siento bien, lo digo, hoy me siento mal, lo digo también, porque soy humana, y quiero que mis hijos y mi familia me sigan viendo de esa forma. No la mamá héroe, no la literatura héroe, no la directora héroe, sino una persona humana. Por eso, antes de ir a este Jesucristo, de otra forma, de otra forma, sin esa adoración, por ahí a veces uno se sobrepasa, ¿no? A veces, de adoración, que también es malo, porque todos los puntos límites son malos. Exacto. Tenemos que empezar a caminar por los grises, y ir buscando nuestros puntos, y lo que más nos gusta. Así que bueno, este Jesucristo, cuando se reponga, te invito a verlo. Sí, como no. Es un Jesucristo que le pasa de todo. Le pasan cosas como te pasan a vos, me pasan a mí, me pasan a mí, como cualquier ser humano. Como cualquier ser humano. Claro. Como cualquier ser humano. Y Mari, ¿tenés algún sueño por cumplir? Tienes que darte dos, como tenemos nosotros también, tenemos amigos y nosotros. Sí. Te decía, si tenés algún sueño por cumplir, algo que decís, bueno, me gustaría esto, hacerlo, ¿te falta algo, digamos, o vas día a día viendo las cosas? No, no, yo voy día a día, mis sueños son el proyecto que tengo en ese momento. Claro. Mi sueño se lleva a cabo cuando ese proyecto crece, cuando ese proyecto se comparte, cuando ese proyecto se pueda mostrar. No tengo sueños a largo de la suerte, pero nunca, no es por esto ahora, sino que nunca los tuve. Más que un sueño por ahí de estar en mi casa en invierno y pensar en una vacación en verano. No tengo sueños a largo plazo, me hubiera gustado por ahí viajar más, conocer otro tipo de gente, ver cómo se vive en otros lados o cómo se siente. Yo hablo siempre de un sentir, siempre busco el sentir de las personas, cómo sienten las personas. Pero sé que los comunes denominadores de la gente son más o menos parecidos. son más o menos parecidos si queremos vivir una vida digna, una vida bien, y los que no son parecidos para mí ya son monstruos. Porque las cosas que suceden alrededor, no permito que digan esta persona fue un animal o es un animal, porque, ojo con los animales, respeto a los animales, porque son a veces mejores que cualquier ser humano. Es cierto. Para mí hay algunos que son monstruos y lamentablemente no sé qué les pasa por sus cabezas, no sé si cometen a veces esas aberraciones humanas, estas cosas que no nos permite a veces poder florecer desde ahí, desde eso de vivir una concordancia, ¿no? Hablo de las guerras, hablo de las mutilaciones, hablo de un montón de cosas que vos, bueno, te podrás imaginar. De la violencia, de la violencia que se ejerce. De la violencia y sí de matarse entre sí por el bill dólar o la bill plata, ¿no? Es cierto. ¿Cuánto mejor se viviría de otra forma? Pero bueno, no lo entienden así, será una lucha para las futuras generaciones que ellos lo puedan, que si nosotros lo pudimos, ellos tengan la ventaja de poder hacerlo, ¿no? Por lo menos ir mejorando, como la mujer de a poco, pero mejorando todo este desastre que a veces el humano se pone en la cabeza y lo logra porque tienen poder. Y eso es lo que más lastima. El poder mal usado, porque si todo ese poder se usara de otra forma sería tan distinto todo, ¿no? ¿Cómo corrompe el poder, no? Y la mía, yo creo que totalmente, totalmente, y los intereses monetarios sobre todo, no sé hasta dónde quieren parar o qué quieren ser. Y no sé para qué, porque todos vivimos, no sé, el que más quiere vivir noventa y pico de años, el otro setenta, sesenta, cincuenta, no sé si justifica en el ser humano matar gente por esta corta vida que nos llevan a la tierra, ¿no? Cuando el fin es para todos igual, el fin es para todo lo mismo. No hay diferencia. No se justifica. Fíjate en la pandemia, fíjate en esta pandemia, acá no pregunta, esta pandemia no pregunta. No, Así que, es como que, que por más que, que la gente quiera diferenciarse, todos terminan en el mismo lugar con el mismo oxígeno que atendidos por el mismo médico. Esto es así. Es cierto. Mari, me encantó charlar con vos, vamos a volver en alguna otra oportunidad cuando ya estés con algún otro proyecto porque me interesa muchísimo seguirte, así que, te agradezco mucho estos minutos que me diste y bueno, te deseo todo lo mejor y seguir para adelante con ese espíritu que tenés que me parece magnífico. Sí, la pasión, se llama pasión. La pasión. Es la pasión, ¿no? La pasión interna que te viene desde chica y que vos la vas haciendo crecer. Algunos le dan un palazo a la pasión y otros no, otros la dejan. Y bueno, yo dejo mi pasión que fluya, que fluya y por eso sale todo este tipo de cosas. Como te digo, bien o mal, hago las cosas que siento, grito las cosas que siento, como dijiste vos, trato de hablar por los demás cuando puedo y cuando puedo tengo la posibilidad de poner una obra en el escenario, trato también de mostrar cosas por si los demás no lo vieron o no lo quieren ver. Bueno, es mi teatro, es mi forma de comunicarme con los demás. Tu forma de expresarte. Es un proceso muy mío ya. Es mi forma de expresarme y no me vas a cambiar ahora. Y ojo que yo soy re pacífica, pero muestro la cara contraria también a mí. Lo que es la violencia para que la gente vea lo feo que es. Claro. Lo feo que es todo ese tindar por la vida de algunas personas, ¿no? Cómo influyen en otras y cómo influyen en nuestro futuro que son las nuevas generaciones. Yo soy la agradecida, Osvaldo, soy la agradecida porque me permitiste desde el principio poner todo lo que yo comparto en tu grupo y, bueno, compartir mis cosas y esto es lo que se tiene que hacer. Si nosotros hiciéramos lo que vos haces o lo que yo hago, lo que muchos compañeros hacen, todos lo haríamos, todos lo haríamos. Yo creo que el teatro independiente estaría muchísimo más arriba. Seguramente. Va a costar, pero lo vamos a lograr. Este es el objetivo, por eso a mí me gusta charlar con toda la gente que hace el teatro independiente porque el objetivo es ese, que se vayan sumando cada vez más y que, bueno, vayamos compartiendo cada vez más cosas y haciéndonos cada vez más fuerte, ¿no? Que eso es lo que nos hace falta. Sí. Exactamente eso. Si no lo puedo lograr yo, yo sé que puse mi granito de arena, el que venga lo podrá lograr, lo va a lograr. Pero poner ese granito que es tan importante y que a veces no se da en la zona. Que dicen, ah, pero un granito de arena no se ve. Sí, un granito de arena se ve. Un granito de arena se ve. Y más cuando es diferente. Más cuando no se estaba acostumbrado a ver ciertas cosas que ahora los directores y los dramaturgos ponen en escena. Y los actores y las actrices desarrollan de una forma magnífica. Así que sin ellos nosotros tampoco podríamos hacer nada ni mostrar nada. Así que le mando un abrazo gigante, gigante a mi grupo Diversos y a todos los compañeros de los otros grupos que amo y que quiero y que fui cultivando ese amor en todos estos años. Gracias, Osvaldo. Un agradecido también. Y bueno, te vuelvo a repetir que te deseo lo mejor y te mando un abrazo grande. Cuídate y te necesitamos, Mari. Un abrazo grande. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias.